Después de dos meses que estuvimos esperando, que presentamos una nota para hacer reclamos con respecto al barrio. Hoy nos dieron la posibilidad de estar en la banca 10. Nosotros reclamamos por seguridad en nuestro barrio y también por falta de mantención en las calles, también desmalezado. Así que son temas que nos han preocupado y por eso hemos presentado esta nota y hoy nos han escuchado. Así que muy agradecidas por esta experiencia y esperamos una pronta respuesta del Honorable Consejo Municipal y también del Ejecutivo. Como decía la vecina, aquí con muchos inconvenientes en cuanto también a lo que es el estado de las calles, los ingresos al barrio que se junta agua y a veces se dificulta también ingresar, ¿no? Entre otras cosas. Sí, y es un reclamo que hacemos desde siempre. Ya lo decíamos ahí en la nota, ¿no? Más o menos está en condiciones porque somos tres vecinos que lo hacemos nosotros personalmente todo este tiempo. Y un poco lo que yo les presentaba, ¿no? Va pasando el tiempo, somos gente grande y ya como que la fuerza no nos da para agarrar palas y qué sé yo. Bueno, y necesitamos una respuesta pronta porque cuando llueve de pronto mucho, la calle se inunda completamente. En broma decimos que es la Laguna Lourdes, hasta nombre le hemos puesto. Bueno, habría que encontrar la manera porque tampoco es solo hacer un asfalto, ¿no? Hay que ver cómo desagota para que sea una real solución si nos hacen el asfalto. Pero bueno, sería algo importante dado que acá todo el tiempo pasan camiones, autos, camionetas y la verdad vivimos sepultados en tierra. Esa es la realidad. Como decía Carmen, con esta posibilidad de ser recibidos, por lo menos de poder manifestar las inquietudes que tienen, que son varias. Sí. Ya te digo, hace más de 25 años que veníamos haciendo reclamos, por ejemplo, con el tema de las cloacas y gracias a Dios, eso es una mejora que el barrio ha recibido, que nos ha beneficiado muchísimo porque había un problema muy serio. Y bueno, vamos a seguir insistiendo a ver si podemos conseguir que obtengamos los mismos resultados para los otros reclamos. Dios ha de querer que así sea. ¡Gracias!